Buenas a todos, nos encontramos en una nueva entrega de los testigos de Rebellion, en esta ocasión vamos a hablar de Pauper, está conmigo José Luis Velázquez Joy, yo soy Raúl González y lo que queremos hacer es empezar con la saga también de este formato, que es otro formato que en verano suele tener buena aceptación y creemos que merece la pena también comentar estos mazos, que parece el formato gran desconocido ¿no? Si, es un formato que no se juega mucho a nivel competitivo, pero que bueno, que después de hace un tiempo se puso más de moda y ahora pues hay una especie de circuito semi-competitivo ¿no? Algunos torneos de tienda también, que hoy en día es más fácil encontrarse un torneo de Pauper en cualquier tienda o... Si, además, por ejemplo en la Liga lo que queremos hacer es precisamente fomentar este formato y la mejor manera de hacerlo es sin duda alguna haciendo torneos, así que la Liga de Verano de Rebellion tiene un montón de torneos de Pauper y queremos aprovechar también ¿no? para adentrar un poco a todo el mundo en este formato. Y bueno, el mazo que os queremos comentar hoy es seguramente el mazo que más ha evolucionado con las últimas ampliaciones, con una sola carta y es el Nibis Cyclops, porque había un mazo que era Dragonautas que era este mismo mazo, la misma base del mazo, pero el Dragonauta tiene mucha menos potencia que esta criatura. Claro, el Dragonauta es un 1-3 que vuela, que cuando juguemos un instantáneo o un conjuro, va a ganar más 2-0. Entonces tiene la ventaja de que vuela, el coste de mana es el mismo, tiene la ventaja de que vuela, pero pega de mucho menos. Entonces, cuando se jugaba esa baraja, iba más enfocada a controlar la partida, jugar un poco al tempo, ir arañándole vidas al rival. Y ahora con esta nueva adquisición, pues el Ciclope pega mucho, pega muy fuerte, y la baraja ha ganado una nueva dimensión en agresividad, que la hace una de las más potentes del formato. Sí, ahora lo que tenemos son dos criaturas que se dopan de 3, porque bueno, para los que no sabéis cómo funciona el mazo, la idea de este mazo es tener las criaturas que se bonifican cada vez que juguemos un instantáneo conjuro. Como veis, el Kilfien gana más 3-0, y el Nibig Ziplos gana más 3-0 y deja de ser un Mura, así que podemos pegar. Y todo lo demás que llevamos en el mazo van a ser un montón de hechizos baratos que nos van a permitir pegar el tolinazo gigante con cualidad de estas dos criaturas. Sí, de hecho, bueno, recalcar que no hace falta resolver el hechizo, tan solo con jugarlo nuestras criaturas van a ganar la bonificación, aunque el hechizo sea contrarrestado, la bonificación se gana aún así. Sí, porque si leéis el texto de la carta pone, cuando tú lances. Claro, cuando lances, aunque el oponente contrarresta el hechizo, la habilidad se dispara y entonces nuestras criaturas van a ganar más fuerza. Entonces el mazo funciona, como ha dicho Raúl, con todos los hechizos baratos, que podamos jugar varios hechizos en un turno porque casi todos valen un maná y hay varios que se juegan incluso con maná pirexiano sin tener que pagar con las tierras. Sí, de hecho, o sea, casi todos no, menos la manamorfosis, la versión que la juega. Que la manamorfosis, de hecho, no es gastar el maná, es invertirlo para cambiar. Exacto. O sea, todos los hechizos valen un maná, entonces, si nosotros hemos jugado un cíclope, quiere decir que tenemos tres tierras en la mesa, por lo menos. Y son tres hechizos que son más nueve, ¿no? Son tres hechizos que son más nueve. Y entonces, pues, lo que buscamos es eso. Si nosotros, o sea, si tenemos un hechizo, el assault de strobe, el de dar doble strike. Sí, el assault de strobe, que es este de aquí. Pues jugando ese hechizo, ya el cíclope o el kill 100, cualquiera de los dos, atacaría de cuatro y con jugar solamente dos hechizos más, le daríamos seis más a la fuerza. Entonces sería una criatura que ataca de diez con doble strike. O sea, pegaríamos de veinte y ganaríamos de un solo impacto. Entonces, la baraja es poco común, pero si juegas kill 100 de segundo, ganar de tercero es viable. Es muy viable. Y de cuarto, habiendo jugado un cíclope, también tiene pinta de ser bastante viable, ¿no? Bueno, que sepáis que este mazo, gracias a este bicho, precisamente al cíclope, ha pasado de ser un tier dos, para que nos entendamos, porque Pauper se juega lo suficiente. De hecho, en el Mario Online se juega muchísimo. Y ha pasado de ser un tier dos a ser uno de los tier uno a tener más en cuenta. Daros cuenta que el cíclope tiene una gran ventaja, y es que para ser una criatura que baja de turno tres, tiene resistencia cuatro, lo que le hace ser una criatura muy, muy resistente al removal de los rivales. Sí, de hecho, el removal que se juega en Pauper, que es prácticamente el único que se encarga de terminar con el cíclope, es el Flame Slash. Claro, sí, sí, exacto. Y es un removal sorcery, así que... Sí, sí, es un removal sorcery que es muy fácil protegerse de él. Sí, aparte que si no pudiéramos proteger el cíclope y nos lo matasen, no tendríamos la desventaja de habernos tirado con Baal, haber gastado un montón de cartas y que nos lo maten después. Claro, claro, no lo puede hacer en respuesta. Sí, y aparte de eso, tened en cuenta que contaremos con otra serie de cartas que vamos a utilizar para poder ganar y no perder en el proceso que nos estamos tirando con Baal. Bueno, aparte de estas dos criaturas, el único otro bicho que lleva el mazo es el todopoderoso Delver, y la razón es bastante obvia. Estamos hablando de un mazo que juega doce criaturas de casi 17 tierras, ¿vale? Los otros 30 hechizos, las otras 31 cartas en este caso, son hechizos. O sea, aquí las posibilidades de que un Delver se dé la vuelta son infinitas. O sea, hacer una salida de manada Delver y turn 1, 2, dar la vuelta, va a pasar un montón de veces si es que tenemos el manada Delver, y eso parece que no, pero eso nos va a ayudar también a robar, a animar cierta cantidad de vidas para que el golpe que tengamos que pegar con el cíclope o con el killfin sea más pequeño, o sea, sea más fácil matar, ¿vale? Por hecho, normalmente si salimos con Delver y le damos la vuelta en el turno 2, la media de ataques van a ser 5. O sea, quitándole 15 vidas con el Delver, entre mutagenicos y lining, y el doble strike, normalmente con 5 ataques es suficiente. Entonces, muchas veces es mejor si tenemos un ponder y un Delver y tenemos dos tierras, pues de turno 1 nos echamos el ponder, preparamos las cartas para que el Delver se dé la vuelta, que es muy fácil, y así en el turno 2 podemos jugar el Delver y dejarnos un mana enderezado pues para jugar un counter, o para jugar... Un mutagenico, una postura blesse, lo que queramos. Lo que sea. Entonces, también hay que tener en cuenta que en esta baraja solo jugamos 12 criaturas y 8 de ellas tienen resistencia 2 o incluso los Delver 1. Entonces, es muy fácil para el rival, si nosotros no nos encargamos de proteger nuestras criaturas, va a ser muy fácil para él encargarse de ellas, porque cualquier chispa mata a esas 8 criaturas. Entonces, para nosotros lo más importante es que nuestras criaturas sobrevivan, porque aunque el oponente esté en 20 vidas, una sola criatura, enderezar con una sola criatura, ya es una amenaza para las 20 vidas del rival. Entonces, él, o sea, si el oponente no se quita de en medio nuestras criaturas rápido, va a perder. Aquí tenemos, o sea, en esta baraja, lo que estoy diciendo yo es súper importante. Es muy parecido a lo que sucede con las barajas de infectar en tipo 2 o en modder, es cuando jugamos mazos que tienen tan pocas criaturas, no las podemos jugar como jugaríamos los bichos en otros mazos, que podríamos intercambiar criaturas, o podríamos estampar una pichos con otros, o dejar que se nos muera un bicho. Aquí cada criatura es un bien muy valioso, o sea, es muy preciado, y a no ser que tengamos una mano de 3 criaturas, la criatura que tenemos en la mesa, o la criatura que tenemos en la mano, es la con la que pretendemos ganar la partida, así que tenemos que intentar conservarla lo máximo posible. Claro, normalmente, de hecho, las manos así, más comunes, pues van a ser dos tierras, tres, si estamos fludeados, una criatura, o como muchísimo dos. Y un montón de hechizos. Claro, y un montón de hechizos, y a veces, o sea, nosotros de mano queremos verlos pre-ordain y queremos verlos ponder. Eso es. Incluso el Gitasian Probe, pero va a haber a veces que a lo mejor tenemos en la mano un Lightning Bolt, un Dispel, y uno de doble Strike. Entonces, esa mano, pues, nos viene bien incluso jugar la criatura un turno más tarde para intentar jugar el Dispel, ¿no? Por si acaso nos juegan un instantáneo para intentar matar el bicho, porque no tenemos forma de indagar en la baraja para encontrar otra criatura. Sí, de hecho, como podéis comprobar, ¿vale?, la mayoría de las listas que veréis del mazo van a llevar un montón de ponder y pre-ordain, y Gitaxian Probe en combinación de ellas, ¿vale?, 4-3-3, 4-4-4, 3-3-3, 3-3-4... O sea, del orden de entre 10 y 12 cartas de este estilo, ¿vale?, cartas para poder profundizar y colocar, llegar más lejos. Y a esto añadimos también las cartas, o sea, las barajas que llevan Manamorfosis, en este caso la versión que vamos a comentar, pues lleva solo una, pero hay muchas versiones que juegan 4 Manamorfosis por el simple hecho de profundizar una carta más y no gastar una carta en el proceso. O sea, esto cuando nos vamos a tirar a combar, por ejemplo, el poder hacer con un kill 100 o un cíclope en la mesa Manamorfosis es bonifico a mis criaturas, sigo teniendo el mismo mana y la misma cantidad de cartas, ¿vale? Es algo parecido a lo que pasa con la Gitaxian Probe, que vamos a cambiar dos vidas para tener la misma cantidad de cartas en la mano y el bicho bonificado con un más 3. Claro, y además la Gitaxian Probe es muy importante porque tener la información de lo que el oponente tiene en la mano en esta baraja es muy importante... Sí, te ayuda a decidir si te tiras a matar o no, ¿no? Claro, para saber el orden en el que tenemos que jugar nuestros hechizos y hay muchas veces que vamos a dudar, me giro esta última tierra o me quedo abierto para darle protección, ¿qué tendrá en la mano? Es que si tiene la chispa me humilla y pierdo directamente, pero es que le mato, pues si nosotros sabemos lo que tiene en la mano es muchísimo más fácil. De hecho, bueno, el plan del mazo, ¿vale? Yo creo que ya se va más o menos perfilando. La idea va a ser jugar uno de nuestros dos super bichos, ya que el Delbert va a ser como si tuvieramos un par de lightning más y le íbamos a tirar a la cabeza del oponente. Pero la idea principal del mazo es matar con Killfiend o Nip Cyclops, ¿vale? Vamos a tener un montón de cartas que nos van a ayudar a profundizar, a ciclar, cartas que se van a ciclar, que nos van a dar cartas para que siempre tengamos fuello suficiente como para seguir jugando hechizos para dopar cualquiera de estos dos, ¿vale? Y luego vamos a tener cartas que o bien son como la Hitaxian, que nos van a ayudar a saber si debemos o no debemos tirarnos a combat, o si no, cartas como son Apostle Blessing, Mutagenic Grove o Dispel, que son cartas para defender nuestras criaturas. Cualquiera de esas tres nos va a valer para defender a nuestro bicho, aparte de que nos va a ayudar a matar porque son hechizos que o bien se juegan gratis, como el Mutagenic, que se juega por dos vidas, o bien se juegan por dos manás, pero nos bonifican y nos protegen, ¿de acuerdo? Y por último, las cartas con las que rematamos la partida son Assault Destrobe y Artful Dodge, Artful Dodge que puede ser, hay varias cartas que hacen algo parecido a esto, porque está esta, esta otra que tiene rebote que te da más uno, y el Shadow Rift que te da carta y te lo hace Shadow, que es prácticamente lo mismo que imploqueable, que la idea es jugar un Ciclope, un Kill Fiend, bonificarlo, bonificarlo, tirar un Artful Dodge, hacerlo imploqueable, y por último poder jugar un Assault Destrobe para duplicar su ataque, y hacer un golpe letal de 18, de 14, de lo que corresponda, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el plan parece bastante simple, pero es muy importante que tengáis en cuenta que las Kitaxian Probe está bien guardarlas para el momento en que queráis tiraros a matar a vuestro oponente, para saber si tiene o no tiene el removal adecuado cuando estéis intentando ganar, si pensáis que su removal, por ejemplo, va a ser un Rayo, podéis contar con que el Mutagenic va a salvar vuestra criatura y vais a ganar con eso, Si va a ser un Matabichos Negro, por ejemplo, podéis contar con que tenéis un Dispel para, o sea, dejaros un Mana y tener el Dispel en la mano para poder tirar el Counter a la cuchilla fatal en el momento en que el oponente quiere sobrevivir, Y si vuestro oponente sencillamente está tapeado, que también por desgracia para el oponente hay veces que te tienes que tapear sí o sí, pues contad que no es lo que, y aprovechar cartas como Artful Dodge, y no olvidaros que este tipo de cartas tienen, por ejemplo, Flashback, ¿vale? Que parece que no, pero jugar un Artful Dodge dos veces hace que un Cíclope o un Kill Fiend se lope de 6, que a veces es suficiente para ganar la partida. De hecho, con 3 tierras y tan solo un Artful Dodge y un Assault Strobe en la mano, es ganar la partida. Sí, es así de siempre. Porque es más 9 más 0, imbloqueable, doble strike y son 10. O sea, en realidad el mazo puede matar de turno 3 con un Mundigan a 4. Sí, de turno 3 con un Kill Fiend con Mundigan a 4, o de turno 4 con un Dispel en la misma situación. Sí, el Dispel es quizá la criatura más importante, aunque también es la más lenta, es la que más tiempo le da al oponente a encontrar las respuestas en la mano, ¿no? Pero también es verdad que el Delver, si tenemos un Delver, el Delver es un pararrayos. O sea, tú juegas un Delver y todo el mundo te va a matar. El que ponga un Line y todo el mundo le va a echar la chispa al Delver. Y si tú en el turno 2 juegas un Kill Fiend, pues... También le va a quedar una chispa, o sea, es... Pero ya tiene que tener dos chispas. Sí, sí, pero es eso. El Kill Fiend y el Delver son dos criaturas mucho más propesas a morir que el Nipsticlo. Sí, el Nipsticlo es muy difícil matarle y es que es súper importante que si nos podemos permitir esperar un turno para tener la tierra, y la forma de defenderlo es esencial. Es justo lo que iba a decir ahora mismo. Es esencial. Iba a decir exactamente lo mismo. O sea, no penséis que porque el bicho baje de 3, o sea, cueste 3 manás, lo tenemos por qué bajar en el tercer turno. O sea, de hecho, una jugada mucho más inteligente es si no me va a matar mi oponente, no tengo esa prisa por acabar un turno antes la partida, la voy a acabar un turno después, pero voy a garantizarme que voy a ganar yo, ¿sabes? Claro, claro. Y el oponente, además, si tú le bajas el Nipsticlo en el turno 4, él va a intentar gastar su turno en matarte ese Nipsticlo porque le gana. Entonces ese turno es, digamos, es un turno, hará más cosas, no va a ser totalmente perdido, pero para él probablemente le estemos rompiendo su curva, ¿no? Él no va a poder hacer la jugada que tenía pensada porque si se gira y tú enderezas, pierde. Sí, o sea, lo mejor que le puede pasar a este mazo es que tu oponente esté completamente tapeado cuando entra tu turno teniendo uno de los dos bichos con los que solemos ganar la partida. Claro. Bueno, cuando eso sucede es muy fácil ganar porque entonces podemos consumir nuestros recursos para jugar Ponder, Preordain, Hitaxi, intentar profundizar en el mazo para encontrar el Artful Dodge y hacer el ataque de ganar y ya está. Sí, incluso con el de protección, recordad que si el oponente está jugando todas las criaturas de un solo color, pues, por ejemplo, verde que no va a llevar ningún removal, pues aunque no tengamos el de inbloqueable, si le damos protección contra verde... Pues es como inbloqueable. Claro, lo único que hay que tener cuidado de si, por ejemplo, tú le das protección contra, digamos, azul y después, o contra verde incluso, como yo he dicho, y después le quieres jugar un mutagenic, o sea, se dispara la habilidad, pero falla el objetivo porque tiene protección. Entonces hay que tener cuidado cómo damos las protecciones también y cómo utilizamos la carta. De hecho, el mutagenico podrías tirar solo un bicho con protección contra verde. Bueno, solo puedes tirar un bicho del otro. Claro, solo tendrías que tirar un bicho del oponente, o sea, que es mucho más triste la situación. Claro, muy triste, pero hay que tener cuidado y si tenemos la oportunidad, el oponente está girado, de jugar el protección, el último, pues lo jugamos el último, no lo vamos a intentar jugar lo primero porque es muy fácil tener miedo y decir, bueno, lo juego lo primero, a ver si me va a jugar el algo, no, o sea, porque podemos perder la partida por eso. Por tonterías como esa. Muy bien, bueno, pues como veis, el mazo principal no tiene mucha historia, ¿vale? O sea, realmente el mazo, la mecánica del mazo es bastante simple, no tiene demasiada complicación. Ya os voy adelantando yo que, como suele pasar con este tipo de mazos, es mucho más complicado de jugar de lo que parece a priori. Tampoco es un mundo jugar este mazo, también os lo digo porque la mecánica del mazo es bastante plana, ¿vale? Hay muchas partidas gratis y muchas partidas que son muy complicadas. Pero es un mazo que jugar óptimo aquí es muy importante y eso se va a conseguir con mucho testeo, ¿vale? Luego, pues mira, hablando de banquillo, no vamos a explicaros cómo se banquilla contra qué, porque bueno, esto es pauper, no es estándar, no es... Claro, no hay. No es el mismo rollo de es que para la próxima tándar de Patricus, pero bueno, sí que hay una serie de cartas genéricas que vemos en muchos banquillos, ¿vale? Que merece la pena comentar, o sea, Hidroblast y Pyroblast son dos buenos ejemplos, ¿vale? Son dos pilares del formato, Hidroblast y Pyroblast desde los banquillos. Sí, sí, sobre todo porque, por ejemplo, el Pyroblast es súper importante porque se juega muchísimo contra Adas, se juega mucho contra Clubbos, a día de hoy muchos de los combos se basan en azul, entonces poder defenderte de ese tipo de cartas es súper importante, ahí la importancia del Pyroblast. En este formato, o sea, en este mazo, perdón, te vale para romper cosas como el Snap del oponente, ¿sabes? Cuando te quieren tirar un Snap, pues no lo dejas, puedes quitarte un bloqueador, ¿sabes? Tiene su cosilla. También contrarresta los counters del rival, lo cual es súper importante cuando te quieren tirar un counter de cuarto turno, por ejemplo, tú le juegas un Nibig Ziploc con un mana enderezado, él te tira counter, tú le tiras un Pyroblast y tu bicho entra, ¿sabes? Y contrarresta una de las cartas más que quizá no sea conocida, que en inglés se llama Curfew, que es por un mana azul, cada jugador, o sea, no hace objetivo ni a jugador ni a criaturas, cada jugador regresa a una criatura que controle a su mano. Instantáneo. Instantáneo. Entonces, claro, cuando nosotros tengamos la mano llena, bueno, podemos utilizar el Dispel también, pero si nosotros tenemos la mano llena de Apostle, Blessing y ese tipo de cartas y estamos atacando solo con una criatura, que no es nada raro, y después de haber dopado a nuestra criatura, nuestro oponente nos juega a esto... Nos humilla. Es totalmente humillante, entonces, tener tanto los Dispel como los Pyroblast para protegerse de esta carta es muy importante. Es muy importante. Bueno, pues como veis, el Pyroblast está bastante claro, Hydroblast es algo parecido, pero al revés, me explico. Esto te vale para matar cosas como Kill Fiendon y Ciclos de tu oponente, para contrarrestar a Saul de Stroblast, hablando del Mirror, pero es que cuando no estás hablando del Mirror, estás hablando de mazos agresivos, por ejemplo, Mono Roja. Cualquier mazo que tuviera removals, incluso Cloud Post, que te juega la azul roja de Cloud Post, que tiene mogollón de rayos, y rayos que hacen 4 como Flame Slash, pues Hydroblast te defiende de todo eso. O sea, que también es importante. Más cosillas, pues mira, Select Trickery es otra carta que está muy bien, porque te vale para matar a Hadas y Elfos directamente, o cualquier cantidad de mazos que lleven criaturas de coste 1, Monogreen, tal. Hay mogollón de mazos a los que son de bichos. Encima esos mazos tienen que correr contra nosotros. Sí, tienen que hacer un deploy de la mano en la mesa, y si tú llegas con el electricer y le destroza. Luego, otra carta que es súper importante en el formato es Flading Pain, porque hay cartas que previenen el daño en este turno. O sea, nieblas, efectos nieblas. Sí, se juega la niebla. La niebla, de hecho, es una de las cartas que se juegan los banquillos de las barajas que llevan verde. Es que la veis en todos. Sí, además hay Moment Peace, que es una niebla doble en el formato, ¿vale? La paz del momento. Y esto es un antipaz del momento. O sea, la paz del momento son dos nieblas y estos son dos antinieblas. Claro, entonces es muy importante también que tengamos en cuenta que si el oponente está jugando todo el rato con un mana enderezado, pues es muy fácil que tenga la niebla. O si el oponente está dudando todo el rato, agonizando de, es que si me tapeo, pues va a tener la niebla. Entonces es muy importante que nosotros contemos con cartas de este tipo, porque si gastamos la mano en hacerle 20 y nos echa una niebla, es que no hemos perdido la partida. Sí, imaginaos que, por ejemplo, estoy jugando contra un mazo de Tortures Existence, que es una especie de survival negra que devuelve bichos del cementerio continuamente. Y tiene el Sporty Frog, que es una criatura que se sacrifica para hacer efecto niebla. Pues él tiene su efecto niebla, él sacrifica a su ranita, tú le pegas, dopas, tiras esto antes de hacer el daño y ganas la partida, porque el daño no puede ser prevenido. Él tiene un defecto de prevenir, tu defecto dice que no se puede prevenir y en Magic, en las reglas de Magic, hay una regla muy básica que es el no siempre por encima del sí. Si algo dice sí y algo dice no, él no gana. Así que yo sí quiero prevenir y tú dices yo no quiero que previngas, pues no previenes, te mueres. Bueno, o sea, que es una carta súper importante. Y luego, bueno, como veis, mirad, es más tú, es Mitteries, que puede ser Ecoin Ruin, puede ser mogollón de cosas, que peten artefactos. Contra Affinity, súper importante, que es otro de los mazos más jugados. Y encima mucha gente la juega en Modern, en Legacy, entonces pues se aprovechan las cartas, ¿no? Sí, porque la mitad del mazo es lo mismo. Claro, y entonces, Affinity es un tier 1, es un mazo muy bueno que se juega mucho y es muy importante también estar preparado. Y es importante romper artefactos, sí. Luego Flame Slash, que va obviamente contra otros mazos de bichos y es un removal súper barato y súper bueno porque hace cuatro años, así que es otra carta que veremos bastante en los banquillos, ¿vale? Sí. Y por último, aquí en este banquillo pues tenemos Raze, que es el petatierras más barato que hay en el centro de Magic. Petatierras de coste 1, el esquema barato de esto ya se me hace un poco complicado. Y la gracia está en poder romper los clubbos del rival. Los clubbos y sus fuentes rojas. Claro. Es muy importante. La gracia de esta carta es que aparte de valernos contra clubbos, que hay muchos, aparte de clubbos control, hay muchos mazos de combo que giran en torno a clubbos. Que hacen mana infinito con los clubbos. También hay mazos que te comban con Encantar Tierra para darse más mana y hadas de enderezar. Entonces, contra la nube de hadas y Encantar Tierra y tal, un Raze es una carta demoledora. Puede ser un 3x1. Sí, sí. Nosotros nos tenemos que sacrificar la tierra, pero normalmente no va a ser tan perjudicial. Claro, tú pierdes una tierra y el otro pierde la mitad de las cartas que necesita para el combo. O sea que es bastante demoledor. Así que bueno, como veis, aprovechamos que tenemos dos colores muy buenos, que son azul y rojo, para banquillear. Tenemos mucha variedad y muchas posibilidades, muchas opciones, ¿vale? El banquillo es como siempre, es una cosa que se adapta más a dónde juegas y contra qué juegas, pero yo creo que las cartas que tenéis aquí en esta versión... Lo cubren todo un poco. Sí, es un poco de todo para que veáis, ¿vale? Y bueno, el mazo, pues lo mismo os decimos. En la lista principal, las habrá que lleven 4 Vanamorfosis, las habrá que lleven un Dispel, las habrá que no lleven Dispel, las habrá que lleven Chasquidos... Pero más o menos será igual todo, ¿no? Mutagenic sí, Mutagenic no, 4 Apostel o 3, 3 Galfuldo, 8 o 4, pero la base del mazo va a ser igual, ¿vale? Nips, Ciclos, Killfiend, Delver como base de criaturas. Los Cantrips. Muchísimos Cantrips. Cartas de profundizar y cartas para defender nuestras criaturas que van a ser. Los Lightning Bolt y los de Doble Strike siempre se van a llevar igual. Sí, o sea, siempre vamos a llevar a Saúl Stroble, absolutamente siempre, porque es demasiado fácil ganar con ello. Y siempre vamos a llevar efecto al Full Dodge, aunque no sea al Full Dodge. Algún efecto para hacer el bicho imbloqueable, para hacer Dopo, imbloqueable, te pego y gano. Así que bueno, hasta aquí el comentario del mazo. Vamos a ver... Te vamos a ver a ti jugando un torneo, ¿no? Con este mazo, así que vamos a pasar a las partidas. Un saludo a todos desde Rebellion. Hasta luego. xe Gracias por ver el video.